¿Qué es la Ciencia Política y la Administración Pública? De alguna manera el concepto más general de política atraviesa toda la sociedad, tiene que ver con las relaciones de poder, que no solamente hay entre gobierno y sociedad, sino aún entre las personas y las instituciones. A eso se refiere con la política. Cuando hablamos de lo político nos referimos más al sistema institucional, a la democracia, a los partidos, en definitiva a la forma en que la sociedad organiza el problema del poder. Y en cambio la política pública se trata de un concepto mucho más específico y es cómo la autoridad enfrenta, desarrolla y en algunos casos resuelve o no los problemas de esa sociedad. De alguna manera podríamos decir que el concepto de política pública es una forma de concreción, de materialización de esta idea general que tenemos de la política y de lo político. Ahora bien, cuando uno mira lo que hace un alcalde, un prefecto, un presidente de la república, en fin, cualquier órgano de gobierno, no necesariamente todo lo que se hace o se produce es una política pública. A veces un alcalde puede ofrecer una cosa y no volver a discutir sobre eso, o a veces hay una ordenanza que nunca se materializa, o hay una pequeña campaña de información que no es tratada a acciones concretas. En ese sentido vamos a definir lo que algunos autores han establecido como las características que debe tener la política pública. Dentro de la literatura de la ciencia política, algunos autores establecen un conjunto de elementos que definen precisamente una política pública. En primer lugar, podríamos decir que se trata de un conjunto de acciones, intervenciones, regulaciones, etcétera, que están más o menos estructuradas de una manera intencional, es decir, que busca un objetivo. Esta sería como la primera característica de una política pública, no estamos hablando de acciones aisladas, estamos hablando de un conjunto más o menos estructurado de acciones e intervenciones que tienen un objetivo, que tienen una causa, que tienen una orientación. Una segunda característica tendría que ver con que estas acciones están orientadas al cumplimiento de un objetivo o a la solución de un problema. No se trata, por lo tanto, de una acción que no tiene nada que ver con la discusión de lo que luego veremos, el problema público. Estamos hablando de un conjunto de acciones orientadas a la solución de un problema o al cumplimiento de un objetivo. Una tercera característica es que esta política, esta secuencia de acciones, normalmente emerge de algún tipo de debate o de interlocución social. Es decir, la sociedad, los medios de comunicación, los actores, colocan en definitiva un proceso de interlocución del cual emerge precisamente esta política pública. Una cuarta característica que es absolutamente importante es que la política pública solamente es definida y tomada por las autoridades públicas legítimamente constituidas. Digamos que una ONG o una empresa o un grupo de ciudadanos puede, de muy buena fe, realizar una campaña o impulsar unas acciones. Eso no es una política pública, en tanto no es la autoridad legítima la que asume precisamente esa acción. Y en tanto es tomada esta decisión por una autoridad legítima, es normalmente impulsada y estructurada por los organismos correspondientes de la administración pública. Pueden o no tener asociación con empresas privadas o sociedad civil, pero la decisión es de autoridad legítima y la ejecución es normalmente desarrollada desde los organismos del Estado. Finalmente, podríamos decir que hay otras dos características que son importantes. Evidentemente, una vez que se toma una decisión y que se ejecute esa decisión, una política pública moviliza recursos. Una política pública moviliza recursos económicos, recursos de poder, recursos de acción, provoca acciones legales, provoca un conjunto de elementos en definitiva. Y finalmente todo esto puede construir lo que podríamos llamar un patrón de comportamiento, es decir, algo que la ciudadanía identifique como una política pública. Entonces, vamos a sintetizar nuevamente este concepto. La política pública no es cualquier acción, cualquier intención, cualquier declaración o cualquier acto regulatorio aislado. Estamos hablando de la política pública cuando entendemos un conjunto, es decir, varias acciones, una secuencia de acciones, de regulaciones, de mecanismos de control, que tienen una intención, que tienen un objetivo, que están orientados precisamente a resolver un problema. Esa política pública, si bien es tomada y asumida por una autoridad legítima, normalmente es producto de algún tipo de interlocución social, de análisis y de debate social. La ejecución de esa política pública tiene como elemento central, evidentemente, la estructura pública. Aun cuando podamos tener otro tipo de instancias, es central que esta ejecución tenga a una estructura pública, sea una alcaldía, una empresa pública, un gobierno. Y también tenemos que entender que en la medida en que eso ocurre, moviliza recursos, moviliza dinero, moviliza campañas, moviliza recursos de orden político. Todo este conjunto de elementos estructurados son los que, de alguna manera, identifican una política pública. Y entonces, uno de los ejercicios que ustedes van a hacer durante estos días es identificar precisamente en su localidad una política pública. Contrasten este tipo de criterios con la definición de una política pública. A nivel urbano, podemos tener la política de suelo, la política de mejoramiento de los barrios, la política de movilidad, la de seguridad situacional, la política de mejoramiento del espacio público. En fin, hay un conjunto de elementos que hacen parte de estas características de la política pública. Bien, para poder reforzar el concepto que acabamos de identificar y para poder facilitar el ejercicio que está planteado, vamos a poner algunos ejemplos de lo que no es una política pública. Por ejemplo, no es una política pública una declaración de intenciones, ¿no es cierto? Hay un problema, hay una situación vial, hay un accidente o hay una respuesta respecto de un desastre, de un evento natural, y alguien sale y hace unas declaraciones y dice, esto es lo que vamos a hacer. Eso es insuficiente, eso no es una política pública. Tampoco es una política pública un conjunto incoherente y desarticulado en el tiempo de acciones que se pueda tomar. Es decir, si un día tenemos una posición respecto de cómo manejar y gestionar los parques y después de eso pasa un año o dos años en donde no hay continuidad, o si tenemos una decisión que después tenemos enfrentada a otra decisión, es difícil que identifiquemos ahí este principio de coherencia que debe tener una política pública. Tampoco es una política pública aquella iniciativa, por fuerte o importante que sea, que puede tener un medio de comunicación, un gremio o organismos de la sociedad civil. Estos pueden abonar precisamente, pero no son en sí mismo una política pública. Y tampoco podríamos entender como política pública el solo hecho legislativo. En algunos casos, sobre todo, digamos, los consejos cantonales o los consejos en cada uno de los niveles de gobierno, la junta parroquial puede definir a través de una regulación, de una ordenanza o de una resolución, algún aspecto de la vida social. Pero si eso no tiene consecuencias, si eso no está articulado a la movilización efectiva de recursos, tampoco estamos hablando de una política pública. Bien, vamos a reforzar una vez más el concepto. Cuando hemos visto qué es y qué define una política pública y qué no es, con los elementos que debemos encontrar en una política. Lo que hemos dicho es que normalmente soluciona o enfrenta un problema público. Ya en las clases subsiguientes discutiremos qué es esto de un problema público. Evidentemente hay siempre unos objetivos, unas metas y, por lo tanto, unos grupos sobre los cuales esta política incide. Estamos hablando además de que normalmente tiene una coherencia, hay una racionalidad entre los objetivos que se proponen, las acciones, las regulaciones y los controles. Estamos hablando además de una política que tiene una cierta permanencia en el tiempo. Este es uno de los típicos problemas que encontramos cuando hay dos o tres meses de intento de intervención que después no tienen continuidad. Una política pública suele tener una cierta permanencia a lo largo del tiempo. Y lo que hemos visto ya para efectos de análisis es que siempre encontramos unos actos formales en su implementación. Es decir, la política pública no puede ser solamente una declaración, necesitamos actos formales, ¿no es cierto?, una ordenanza, una resolución, un plan concreto de acción, un elemento presupuestario, una movilización concreta y, en algunos casos, unos procesos de evaluación. Estos son entonces los elementos que ya, a nivel más analítico, iremos viendo en las sucesivas clases de esta asignatura. A partir de estos elementos y definiciones que hemos establecido sobre política pública, podemos decir que, de alguna manera, el concepto de política pública siempre debe tener, siempre supone, un tipo de diagnóstico y una hipótesis que hace, en este caso, la autoridad pública. Si vamos a resolver un problema o plantear un objetivo, normalmente siempre debemos tener un diagnóstico y una hipótesis de cómo vamos a modificar esa situación. Esto permite, entonces, que para el análisis de la política pública podamos identificar algunos aspectos, precisamente, para su estudio. Un primer aspecto tiene que ver con cómo es el proceso de decisión y qué estrategias han utilizado los actores para definir esa política pública. También podríamos analizar qué tipo de herramientas e instrumentos de intervención se han utilizado. Podemos también indagar qué tipos de estructuras, qué procedimientos, qué formas institucionales, qué empresas, qué secretarías, qué direcciones han participado. Y, finalmente, podemos analizar cuáles son las ideas básicas que han permitido que esa política pueda definirse. Hoy se estudia mucho este proceso de difusión de las ideas y de las redes, precisamente, de ideas de política pública. Una idea que surge en un municipio, luego pasa a otra, o que surge en un país, luego pasa a otra. En resumen, la política pública puede ser analizada en este conjunto de dimensiones. ¿No es cierto? Podemos analizar las decisiones y las estrategias que son impulsadas por los actores. Podemos analizar qué tipo de herramientas y procedimientos se utilizan, cuáles son las estructuras que empujan y definen y ejecutan la política pública. Y, finalmente, cuáles son las ideas. Muchas de estas cosas podrán ser analizadas, precisamente, en el caso de la política pública, que ustedes, finalmente, asuman como trabajo de investigación a lo largo de esta asignatura. Bien, una última cosa que, seguramente, ustedes podrán ampliarla en la bibliografía y en los recursos que tiene esta asignatura y esta semana, tiene que ver con una clasificación de los tipos de política pública. Hay muchas clasificaciones. Realmente, cada autor, cada escuela de pensamiento y ciencias políticas desarrolla una clasificación. En términos generales, nosotros podríamos decir que, en algunos casos, se clasifica la política pública por cuál es el nivel del gobierno, cuál es el nivel de gobierno en el cual esa política se formula. Entonces, tenemos políticas públicas estatales, podríamos tener políticas públicas a nivel de la provincia, o políticas públicas, en este caso, municipales o urbanas. Es cierto, el concepto de política pública urbana suele referirse, precisamente, a la política que es definida en esta escala. Otro tipo de clasificación tiene que ver con el carácter sectorial de la política pública. Es decir, podríamos tener unas políticas públicas de movilidad, políticas de seguridad, de ordenamiento de suelo, políticas públicas vinculadas a los aspectos tributarios e impositivos, políticas de desarrollo económico, etcétera. Otra clasificación, entonces, tiene que ver con una entrada de carácter más sectorial o, en algunos casos, intersectorial. Una tercera característica, una tercera tipología, tiene que ver con los tiempos. Y, en general, uno identifica ahí que podemos tener dos grandes grupos, aquellas políticas que se convierten en lo que se llama políticas de Estado, ¿no es cierto?, políticas que rebasan cada administración. Normalmente, las políticas, por ejemplo, de desarrollo fronterizo o de desarrollo de infraestructura, normalmente, trascienden el período de una sola administración. En cambio, hay políticas que están ligadas a un gobierno o a una administración específica. El alcalde, ¿qué?, quiere impulsar una política pública y, probablemente, el siguiente ya no hace lo propio. Entonces, podemos tener políticas de largo alcance y otras de medio alcance. Y, también, hay una clasificación muy importante respecto de cuál es el objeto de la política pública. Y, en esto, algunos autores han definido como cuatro tipos de política pública. Por un lado, tenemos aquellas políticas que son más regulatorias. Estas políticas regulatorias lo que hacen es construir una norma que, de alguna manera, modifica las conductas y la distribución social que tiene una sociedad. Por ejemplo, normalmente, las políticas vinculadas a tránsito y transporte tienen un fuerte componente regulatorio. Incentivan unas conductas, desincentivan otras conductas. Otras políticas, según su objetivo, se llaman distributivas. Estas políticas distributivas lo que permiten es que, en este caso, la autoridad del municipio pueda desarrollar acciones de distribución para un sector específico. Por ejemplo, una política de provisión de espacios públicos. Lo que vamos a hacer es desarrollar una política que coloque parques, coloque plazas y mejore, precisamente, ese entorno. Esa es, típicamente, una política distributiva. Es una política que distribuye recursos públicos en la población. Otro tipo de política es una política redistributiva. Esa política redistributiva, como su nombre lo indica, en cambio, redistribuye recursos modificando la tenencia de esos recursos de unos sectores para poner a otros. Típicamente son las políticas tributarias. Lo que tenemos ahí es que, seguramente, quien más recursos tiene tiene que pagar impuestos y esos impuestos nos permiten redistribuir a través de acciones, obras o intervenciones. Estas políticas redistributivas, como ustedes entenderán, suelen ser más conflictivas, ¿no es cierto? Porque tienen, a veces, ganadores y perdedores en este tipo de políticas redistributivas. Y, finalmente, lo que tenemos es lo que se llaman políticas constituyentes. Cuando nos toca, prácticamente, comenzar de cero o modificar de manera radical, estructural, un tipo de política pública, hablamos de políticas constituyentes. Es decir, muchas veces no hemos tenido absolutamente nada respecto de prevención de riesgos o en relación a los temas de seguridad y, prácticamente, hay que montar, hay que constituir una nueva regulación a partir de cero. Entonces, hemos visto varias clasificaciones de la política pública, según el nivel de gobierno, según el alcance que puede tener, según la sectorialidad y, finalmente, esta última clasificación, que es muy desarrollada en la ciencia política por varios autores, según los objetivos, en las que tenemos políticas regulatorias, distributivas, redistributivas o constituyentes. El objetivo de esta semana y de esta sesión ha sido que ustedes conozcan las definiciones, las variables, los elementos que hacen una política pública y también aquello que no necesariamente es una política pública. Con estos elementos presentes, les pido que, por favor, definan, seleccionen una política pública sobre la cual vamos a trabajar de manera concreta en las sesiones siguientes. Me interesa mucho que el análisis que podamos hacer pueda recrearse en una política pública específica que ustedes definan en cada una de sus localidades. Eso permitirá que los conceptos que estamos discutiendo puedan recrearse, entenderse y aplicarse de mejor manera. Un gusto.